Oye, mi caballero, yo le iba a dar un consejo a la gente que tiene edad de estudiar en pre, pero son menores de edad, no puedo, ¿no? Pero entonces vamos a hablar nosotros, personas que ya tenemos casi 40 años ya y estudiamos en pre. Ustedes recuerdan en el pre, mucha gente que estaba, eran los más solicitados, las muchachitas más lindas, los tipos más queridos, más perseguidos por las muchachitas. Y unos y otros se cogían para eso, ¿no? Imagínate. Yo mismo le digo, oye, oye, yo como todo el mundo, ¿no? Quería coger lo mejorcito, pero con gusto, ¿no? No me tocaba, ¿no? Después, ahora cuando tenemos casi 40 años, como nos damos cuenta, ¿no? Que hay grandes transformaciones, ¿no? Gente que fue cañón, pues ahora es escopetica perle. Y gente que fue escopetica perle, pues ahora se ha convertido en grandes cañones. Mirenme a mí, que soy una tranca, ahora todo el mundo me quiere echar plomo. Coño. Coño, si ustedes hubiesen aprendido en el pre, que hasta incluso el más feo te puede llevar a los lugares que nadie más te puede llevar, como nos hubiésemos divertido.